Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com La cara mostrada por Independiente Santa Fe en el juego de día de los octavos de final ante Libertad de Paraguay es el fiel reflejo del momento por el que pasa el fútbol profesional colombiano. Es un fútbol que no es para nada vistoso, que a nivel internacional creo que no está a la altura del resto de equipos, aunque Santa Fe como buen líder, que está en la actual liga colombiana, pues no ha mostrado un gran papel a nivel internacional, a nivel continental en la competencia sudamericana. Así que bueno, creo que esto es un reflejo de lo que está pasando a nivel local con el resto de equipos, que bueno, si bien no están participando, bueno, la mayoría no están participando en torneos internacionales, no muestran una buena cara en el fútbol, sobre todo colombiano. Esto quiere decir que el nivel es paupérrimo y que yo pienso que el único equipo que está por encima del resto en el fútbol colombiano es Junior, porque ha mostrado tener un espectáculo en la cancha, demuestra que es un equipo que verdaderamente merece el campeonato y que, bueno, esperemos haga un mejor papel a nivel internacional. www.eldeportivo.com.com Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.